Música Cuando metes un palo te voy a meter yo a uno perreo gorda Te voy a ir a estar buscando hasta el cementerio Pues ya sabes donde estoy ¿Estás amenazando a la gente de la ley? No ¿Cómo onda? Te voy a trabajar al tía Yo quiero comprar una pizza Ahora, 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 ahora seguimos para trabajar Digo, ahora vamos a trabajar Mira, anda Cuida usted las esquinas, eh Eh, chico, que es verdad Que se me ha olvidado decirlo Lo que he pensado A ver si entre los tres reunimos diez mil Y nos compramos un camión para los tres Y le llenamos Eh, por cierto, ¿cómo llamáis? Yo me llamo Yo Manolo, yo Manolo ¿Tú cómo? Apúsela 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 A ver si te vas a ir molas aquí No, tranquilo Bueno, tú avisa Vale, vale Por lo menos tenemos que coger 50 metros de distancia Vale, tranquilo Vale, venga ¿Qué pasa? Entre los tres reunimos diez mil A ver, a ver lo que tengo de ser móvil en el banco ¿Cómo miras? Si, 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 si reunimos Si reunimos Eh, músculo control y Yo tengo siete mil En el banco Con que tengáis tres mil Yo seis mil Vale, vale Yo seis mil Perfecto, con que tengáis tres mil Ya podemos comprar un camión Ahora, ¿Dónde se compran? Mi putera Yo tengo tres mil también, tío Mira, tiende de camiones Vale, pues vamos para allá Espérate, bien No somos un metro, acá Aquí, hacia 150 metros Vale, vamos Está Justamente detrás nuestra Ah, cabrón Que tengo que ir al médico ahora Está Un poco a la derecha 150 metros Pique, pique, pique Queda usted en la espalda, eh, gente Que me he quedado con su nombre Está aquí a la izquierda Cuidado, cuidado, cuidado A la izquierda, está a la izquierda Está a la izquierda Te lo has pasado Tira como por debajo del puente Tira como por debajo del puente Por aquí Sí, a la izquierda A la izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Recto, recto, recto Todo recto Recto, recto, recto Recto, recto Aquí se compran los camiones, ahí adelante Aquí Saca todo lo que tengáis Venga, 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 vamos, vamos Jajaja Que una cosa No se necesita carnet con un CD, ¿no? El de camiones, sí, sí Yo es que no tengo carnet, ni de coche, ni de nada Yo tampoco Pero bueno, yo creo que no dejará comprarle, aunque vayamos sin carnet, ¿no? Vale, a ver cuánto vale 15.000 15.000 15.000 El camino Y el furgón también Ah, vale Hostia, pero tenemos que sacar dinero A ver cómo lo hacemos Sí, pero es mejor el furgón Vale, pues mejor le cogemos Tenemos que ir a sacar dinero Hemos venido aquí nosotros muy flechados Pues vamos a sacar dinero, tío ¿Qué? ¿Vosotros habéis estado en otra ciudad o algo? Yo en el Altislay, de Plata Plomo, tío Es una mierda ¿El POV no has jugado? El POV no Tengo que hacer la prueba esta del examen todavía Joder, macho, que bugeado está esto Sí, a mí no me deja, eh A mí me deja de aquí Eh, ¿qué pasa? Ah, coño, me acabo Ya, choco, que ya ibas a sacar la arma, ya ¿Qué? ¿Cuánto quieres? Espérate, ponemos todos 3.000 y algo y ya está Joder, no me deja, tío Joder, no me deja, tío Aquí, desde aquí, desde este lado Desde donde estoy yo Voy a ver si te pones... Esa que vendría justo en donde estoy yo Aquí te salga la tele Un poco como hacia la derecha Y aquí también Toma, te lo escribo Yo tengo 7.000, ¿te puedo dar 7.000? Y aquí... Bueno, lo que pongo es... Y aquí no te deja Mira, vamos a hacer una cosa Te lo paso yo Desde el móvil Y ahora lo sacas y ya está Vale ¿Cómo te llamas tú? Abusala Vale Ahí te he pasado yo el dinero ya, tío Ya 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 Ah, vale Vale, lo paso es... 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 Pero yo no tengo carnet ni nada Ahora